Entre 30.000 y 35.000 asistentes, 300 artistas y 37 propuestas diferentes. Estas son solo algunas de las cifras que abarca la quinta edición del Festival Tribu que se desarrolla en la capital burgalesa hasta el sábado 23 de septiembre. Se trata de un festival único en España por su carácter multidisciplinar y su accesibilidad, un ámbito en el que se han realizado notables esfuerzos desde el nacimiento de esta cita cuyas propuestas inundarán diversos escenarios de la ciudad. La Plaza de San Juan, el Museo de la Evolución Humana o el Centro de Arte de Caja de Burgos son solo algunos de estos escenarios a los que se subirán los artistas invitados y en los que se desarrollarán algunas de las múltiples propuestas que complementan el programa de actuaciones. El plato fuerte del certamen es sin duda la actuación de Cristina Rosenbinge que presentará su último trabajo y actuará junto a la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos en una actuación única en el Cultural Caja de Burgos, cuyas entradas están agotadas por cierto desde las pocas horas de ponerse a la venta. En esta quinta edición, desde la Fundación, colaboramos con un concierto muy especial que es el de Cristina Rosenbinge y diez miembros de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos. Será este viernes, 21 de septiembre, con entradas totalmente agotadas desde el viernes pasado. Será a partir de las ocho y media en el Cultural Cordón. Será un concierto, un espectáculo único y repetible, ya que se juntan por primera vez Cristina y su banda junto con la Josbu y repasarán los éxitos en solitario de esta artista madrileña y también presentarán su último disco, Un hombre rubio. Junto a ella, otros artistas y grupos como José Ignacio Lapido, The Limbos o Maren Ladson también estarán presentes en la quinta edición del festival. El Ayuntamiento de Burgos aporta 40.000 euros a la organización del certamen, es decir, el 36% de su coste total. 30 empresas burgalesas apuestan también de forma decidida por una cita cultural en la que el 60% de los artistas invitados son mujeres, otra de las señas de identidad de la organización.